¡Miles, con tus rayos de calor, ábrete paso por los campos de hielo! ¡Veloz como comete, hermana! ¡Las fort, ahora! ¡Rayo de calor, ahora! ¡Super estelar! ¡Rayo de calor, ahora! ¡Woohoo! ¡Rayo de calor, ahora! ¡Woohoo! ¡Rayo de calor, ahora! ¡Planetástico, astronómico, super estelar! ¡Astronómico, rayo de calor, ahora! ¡Planetástico! ¡Hagámoslo, Merc! ¡Sí! ¡Tranquilo! ¡Volvamos, Merc! ¡Planetástica carrera, Merc! ¡Tenemos tres rocas de constructor! ¡Superamos el puntaje! ¡Un premio astronómico! ¡Volvamos! ¡No vamos! ¡